Ahí está, le dio paso a Fede en Mar del Plata, el ministro, y ahí está Fede a pleno sol, hoy también en La Feliz. ¿Cómo está Fede? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, compañero. Bien, yo quería aprovechar, si podía hablar con el ministro, a ver si nos puede invitar una semanita salta para ir a comer algunas empanadas, para celíacos, hay que aclarar eso. Estamos complicados. El ministro ya se puso los botines, casi, ¿eh? Fue a la cancha. Está en la cancha. Ahí lo estamos viendo en este momento, a pantalla partida, estás vos con el sol marplatense y nosotros viendo al ministro que está a punto de cerrar las escuelitas de fútbol de verano, antes del inicio del ciclo electivo, así que no lo vamos a molestar más. Lo vamos a hacer de manera interna, a ver si conseguimos que Fede lo conozca salta. Sí, por supuesto, vamos a hacer las gestiones, no va a haber inconveniente. Fede, hermosa jornada hoy en Mar del Plata. Sol a pleno, vemos gente ya en el mar tempranito disfrutando de lo que va a ser un lindo día. El tiempo los acompaña, me parece, ¿o no? El tiempo acompaña aquí en la ciudad de Mar del Plata. Ya, obviamente, la cantidad de gente ha empezado a disminuir porque, obviamente, ya con el comienzo de clases ya muchas familias volvieron a sus lugares. Mirá, ya cae uno con el mate. Venga, 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 venga. Ese que venía saludando. Venga, venga para acá porque estamos de zapatillas y el agua va creciendo, nos vamos a mojar. ¿Cómo está? Buen día. ¿De dónde es? De José Sama. Muy bien. ¿Cuándo llegó a Mar del Plata? El lunes. El lunes. ¿Hasta cuándo se quedan? Y nos quedamos hasta el viernes. Hasta el viernes. Bueno, de a poquito el clima los va acompañando, mejora. Espectacular. Es la verdad que la estamos pasando muy linda. Muy bien. Ya veo que le pone el corante al mate, ¿puede ser? Sí, porque le gusta a mi novia. Ah, muy bien. Igual le voy a pedir un mate. No, justo voy a caer un... No, no, no tiene mate. No tiene mate. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero bueno, ahí está, ¿sí? El buen hombre, ¿eh? La novia le gusta el mate con el elcorante, él hace mate con el elcorante. Bien, obediente el señor. Fede, terminando ya la temporada, nos quedan dos días de verano total. ¿Qué vamos a tener en la jornada de hoy? Hoy vamos a tener lo que fueron las palabras de Mauricio Dayup y de Fátima Flores, ¿sí? En el móvil que estuvieron con nosotros en vivo. Dos lujos que nos dimos en verano total, ¿sí? Porque no era fácil conseguirlos a los dos. Nosotros trabajamos mucho tiempo para tratar de conseguirlos. Y fueron los dos grandes ganadores, ¿sí? Aquí en la ciudad de Mar del Plata. Primero, en cantidad de espectadores y en cuanto a premios, fueron los grandes ganadores, tanto en el equilibrista como Mauricio Dayup, con Fátima es Mágica, obviamente con Fátima Flores. Y hay una noticia de último momento en la jornada de hoy que está internada Adriana Aguirre, ¿sí? Hay que ver el estado de salud, pero por estas horas se encuentra internada en una clínica aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, vamos a ver qué pasa con Adriana. Y ya empezando a hacer el resumen también de lo mejor de verano total. Dos meses desde Mar del Plata, desde Carlos Paz, donde Multivisión se instaló, por supuesto, para hacer la temporada de verano. Así que nos queda jueves y viernes con el repaso de lo mejor. Sin duda, Mauricio Dayup y Fátima Flores han sido dos de los lujitos que se pudo dar verano total desde Mar del Plata. Así que, Fede, nos encontramos a la tarde. Nos encontramos a la tarde y estamos preparando un compilado con lo que fue toda la visita de Mirta Legrana aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así, obra por obra, donde nosotros estuvimos cubriendo la presencia de Mirta Legrana en los distintos eventos. Así que se viene un compilado de Mirta Legrana aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¡Imperdible!